Bienvenidos a BPS News, el informativo semanal en el que destacamos las noticias más interesantes de la semana. En primer lugar, Computing informa que la Generalitat decide en verano su macros concurso TIC valorado en 2.000 millones. Telefónica ha sido el proveedor que mayor porción ha conseguido de la tarta. Por un lado, al llevarse el contrato de servicios de prohibición y operación de plataformas tecnológicas, licitado en 190,51 millones de euros y por el proyecto de conectividad situado en 400 millones de euros. Tampoco ha salido mal para Data Systems, seleccionada por la Generalitat en 5 lotes distintos valorados en 250 millones de euros. El evento mundial Bien World 2012 ha sido, sin duda, el gran acontecimiento relacionado con la nube de la semana y nuestros compañeros de Data Market así lo destacan. Bien World presenta VCloud Suite 51 en Bien World 2012. El Bien World 2012 que se celebra estos días en San Francisco, California, ha sido el escenario elegido por Bien World para levantar el telón de presentación de su Bien World VCloud Suite 51, definida por el fabricante como la primera solución que hace realidad el data center definido por software. La multinacional ha aprovechado el mismo evento para anunciar ofertas mejoradas para pequeñas y medianas empresas con VMware Sphere 5.1 y su nuevo modelo operativo para la nube con su oferta Cloud Ops. En la web de Channel Partner podemos leer la siguiente noticia. Samsung saca tabletas y smartphones con Windows 8. Juan Cabrera, redactor jefe de Channel Partner, enviado especial a la feria IFA de Berlín, se hace eco de los últimos lanzamientos de Samsung, cuando todavía no se apagan los ecos de la sentencia en favor de Apple por un jurado estadounidense en la guerra de patentes en contra del fabricante coreano. Samsung ha presentado la línea TIFF compuesta por tabletas, teléfonos e híbridos de tablet y portátil. Además saca la segunda versión de Galaxy Note, su smartphone de mayores dimensiones. Redes San Telecom informa que Eduardo Taulet se convierte en el nuevo CEO de Yoigo. Eduardo Taulet, actual director de marketing y ventas de Yoigo, relevará a Johan Hanzo como CEO de Yoigo a partir del 1 de septiembre. Eduardo Taulet es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por el IES. Aconsejamos que no se pierdan el interesante reportaje que ofrece TIP Pymes, titulado China atrapa a las franquicias españolas. La idea de montar un negocio mediante esta fórmula de colaboración empresarial está cobrando cada vez más fuerza en el continente asiático. Pasamos ahora al vídeo de la semana que tiene como protagonista a la Biblioteca Nacional de España que está apostando por la digitalización de gran parte de sus fondos, un enorme patrimonio cultural que la sitúa entre las cuatro más importantes del mundo. No se pierdan los siguientes informes para la toma de decisiones. Infraestructura de escritorios virtuales de EMC. Aprovecha SQL Server 2012 con EMC. Y las 5 razones para optar por ser de stock de Citrix y EMC. VNX.